hola amigos de otaku press hoy les tengo un nuevo vídeo de sailor moon y esta vez no es una triste historia de estafa porque en todo caso me autoestafé con esto de las compras en línea que se ha incrementado bastante como modalidad de consumo aquí y en todo el mundo esta vez no me pude resistir y pues hice una compra compulsiva me disculparán pero bueno por lo menos tenemos material para este vídeo antes de empezar muchísimas gracias a los suscriptores de pago del canal de otaku press recuerden que sus nombres aparecen en la descripción de este vídeo y para que conozcan los detalles les explico un poquito si te gustan las chicas mágicas como sakura y sailor moon recuerda suscribirte al canal de otaku press y activar la campanita ahora también puedes apoyar directamente al canal convirtiéndote en un miembro del otaku power de otaku press las suscripciones van desde un dólar y a cambio tendrás acceso a contenido exclusivo sobre anime manga y videojuegos no te pierdas de nuestras coberturas especiales diferencias anime versus manga resúmenes de tus historias preferidas y entrevistas exclusivas con actores de doblaje de tus animes favoritos todos los detalles aquí abajito en la cajita de descripción ahora sí comencemos como les contaba hice una compra bueno ya varias compras compulsivas esta semana y una de estas fue en la tienda online de momuso esta es una cadena coreana que ya está disponible en el perú hace ya varios meses atrás pero no conocía qué tipo de productos ofrecía y esto por cierto no es un vídeo colaboración ni nada por el estilo y también advertirles que la compra fue motivada básicamente por la similitud de este producto que están viendo en imágenes como ven luce muy muy similar al cetro lunar de sailor moon y de hecho no es el único modelo disponible hay un par más pero bueno les contaba que no es que en la página web dijera que este es el cetro lunar de sailor moon en realidad ya saben mi niña de los 90 fue la que despertó de alguna forma y dijo necesito esto a lo que iba es que esta gran gran similitud podría hacer pensar a un fan que quizás no conoce mucho de colecciones que este podría ser el cetro lunar oficial cuando no lo es así que hoy vamos a conocer las características de esta varita mágica como es que la llaman en internet y también les voy a presentar una de las ediciones del verdadero cetro lunar de sailor moon aunque el precio no sea tan alto no es una de esas copias baratas está bien hechecita tenemos la luna y lo que podría imitarse como el cristal de plata también tiene un detalle de un lacito y esta piedrita rosa con el botón en forma de corazón debajo como pueden ir viendo la pintura tampoco es mala la veo bien doradita y rosa todo bien por aquí por la parte de atrás tenemos el espacio para la pila que es una triple a así que no es muy complicado conseguirla no es muy estético tener los tornillos allí pero primero déjeme buscar una herramienta para ponerle la batería ahora sí con mi cajita de herramientas voy a buscar el destornillador necesario y pues tengo que sacar el tornillito para colocarle la pila yo me estoy demorando bastante porque lo estoy haciendo con una mano pero en realidad no debería tardar tanto así que no se preocupen por eso lo que sigue es en realidad sacar esta tapita y luego colocarle la pila en esos resortes sólo verifiquen cómo debe ir la batería y de esta forma van a poder asegurarse que funcione correctamente el producto después sólo utilicen de nuevo el destornillador para asegurar la tapita y pues eso es todo porque ahora sí vamos a escuchar las melodías disponibles lo que dice la cajita es que son cuatro melodías y que se activan utilizando ese botoncito de corazón que les ha parecido entonces este juguete la verdad es que sí está bastante decente con respecto al precio que tiene pero aún así tenemos que recordar que no es un producto oficial ni tampoco licenciado de sailor moon ahora cuáles son las diferencias que hay con el verdadero cetro lunar en este caso les voy a mostrar un vídeo que me ha compartido un amigo y seguidor de otaku press que por cierto lo pueden seguir dejo su instagram en la cajita de comentarios él es súper súper fan de sailor moon y desde cusco en el perú me compartió este unboxing de su moon stick de próplica de bandai que es una joya de verdad en colección me encantaría tenerlo ojalá que hubiera stock de este producto y es que es una edición un poquito antigua del 2014 y por lo tanto tiene aún mucho más valor como colección y aquí pueden ver cómo es la edición del moon stick cuáles son cada una de sus características y también cómo funciona porque no sé si lo sabían pero esta edición también es bastante interesante porque tiene melodías oficiales de sailor moon como estamos viendo en imágenes no sólo viene el cetro lunar también tiene un pequeño estante para que lo puedan colocar y aquí tenemos el producto original de sailor moon esta versión fue anunciada a fines del año 2013 para su lanzamiento en abril del 2014 y tenía un precio de 8 mil 800 yenes lo que les puedo decir es que la página web oficial de bandai destaca mucho esta edición porque también tiene un toque tecnológico y es que tiene dos audios y en uno de ellos podemos escuchar la voz de usagi cuando recita su conjuro moon healing escalation que en español latino en la primera versión la versión clásica fue curación lunar acción para que funcione necesita tres pilas que en realidad son esas pequeñitas que tienen el nombre creo de lr 44 pero también son bastante conocidas porque normalmente sirven para relojes o ese tipo de productos más pequeños y también está equipado con una luz led multicolor en la parte del cristal de plata y de hecho se puede escuchar la melodía con el cristal y también sin el cristal en este caso cambian las voces por supuesto de la reina serenity y sailor moon justo al sacar el cristal de plata se pueden colocar las pilas y como les decía también tiene este pedestal hermosísimo en color blanco lo más hermoso es que este pequeño estante también tiene la forma de una media luna y por eso de verdad es que se lucieron con el diseño y como pueden chequear lo pueden ubicar sobre la mesa o alguna superficie para exhibirlo sin problemas y ahora si me preguntan cuáles son las diferencias más marcadas entre la versión de mumuso y esta versión original de sailor moon yo diría que principalmente tenemos la parte central de la vara mágica que en el caso de la versión de mumuso sería este lazo que está en la parte del medio con la lucecita de color rosa y tenemos en la versión original por supuesto un diseño fiel a la serie de sailor moon y otra cosita es que sí creo que han intentado imitar en parte ese diseño porque como pueden ver en la parte circular hay tres elementos que destacan que sí tienen más o menos una similitud con la versión oficial y original otra cosa diferente por supuesto es donde va la batería que en el caso de la versión pirata es en la parte de atrás donde se ve por completo que se tiene que destornillar y en el caso de la versión original es mucho más limpio porque las pilas van ahí escondiditas debajo del cristal de plata y otra de las diferencias es el botoncito de activación para las melodías porque en el caso de la versión pirata tenemos un corazoncito y en la versión original tenemos una estrella sobre las melodías en el caso de la versión no oficial hay cuatro pequeñas canciones melodías que no incluyen diálogo para nada mientras que en la versión oficial tenemos dos y también el audio con las voces en japonés y eso es amigos creo que destacado lo más importante de estas versiones no sé qué les ha parecido por favor déjenlo en los comentarios si tienen alguna favorita si ustedes también coleccionan algunas de estas versiones déjenlo por aquí abajito en la cajita de comentarios y también les contaba que muso tiene otras versiones que también de verdad son muy muy similares a la de sailor moon pero que en ninguna parte de la web mencionan la serie pero nuestro ojito de fan obviamente nos dice lo contrario y nuestro amigo jimmy me pasó este otro videito de la versión original de la vara de sailor moon en este caso con forma de corazón y ya vemos que los colores son alguna de las cosas que cambia pero aún así creo que ustedes podrán sacar sus propias conclusiones muchísimas gracias por llegar hasta aquí espero les haya gustado el vídeo y si es así dejen mucho muchos me gusta suscríbanse al canal de otaku press y activa en la campanita nos vemos